Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal y bienvenidos en este caso a un vídeo de anuncio de mantenimiento. Sí, ya avisé de que seguramente no haría este tipo de contenido, de que no avisaría cuando habría mantenimiento o que al menos no haría vídeo hablando al respecto pero muchos de vosotros en los directos, que recordad estamos haciendo directos todos los días en Twitch, pequeño momento spam, de verdad, pasaros porque ahí es donde hacemos la mayoría de las cositas, estamos jugando juntos y demás, pues básicamente muchos de vosotros me estáis preguntando lo primero, cuál será el próximo banner y lo segundo, si llegará pronto el nuevo Season Pass, Season Pass no, perdón, Battle Pass o Pase de Batalla como lo queráis llamar, el Pase de Batalla de Mina, personaje que ya está confirmado, que será 100% de Pase de Batalla y que ya está en la versión taiwanesa recordadlo, versión taiwanesa que ahora mismo me acabo de acordar que tengo que loguearme. Básicamente, ya tenemos un mantenimiento programado para mañana, lo cual significan varias cosas lo primero, que el juego no se abrirá hasta a saber qué hora, porque como ya estamos acostumbrados el jueguito tendrá los típicos problemas de salida de mantenimiento y es que no para de explotar. El mantenimiento a priori acabará a las 9, pero bueno, no va a ocurrir como siempre tendremos las típicas recompensas en forma de gemitas, en forma de estamina, en forma de dinero nada realmente especial, pero bueno, simplemente que sepáis que mañana entre las 6 y las 9 de la mañana horario central europeo, no podremos entrar al juego y posteriormente, pues imagino que, pues bueno solucionará unos cuantos bugs, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que, bueno, el problema, realmente no... Soy muy simple, me hacen gracia cosas. Pero bueno, ¿cuál es el problema? Realmente el problema no hay ninguno y es que los banners que están actualmente, los banners promocionales actuales, que serían los 2 de Aizawa y el de la carta de Endeavor, que recordad que aún sigue disponible para sumonear, la carta activa de Endeavor desaparecen pasado mañana, pasado mañana día 7, lo cual quiere decir que muy seguramente mañana no entre ningún tipo de banner nuevo, cosa que ya esperábamos y que por norma general, justo antes de que aparezcan los banners ya habríamos confirmado, en el caso de que de así fuese, de esta forma fuese, en el avioncito. Ya sabéis, aquí arriba a la izquierda, por norma general, nos suelen anunciar los personajes que van a ir saliendo cuando salió Aizawa. El día de antes apareció una publicación en la cual nos enseñaban cuando iba a aparecer este personaje en cuestión. Y así fue, pero, en este caso, aún no tenemos nada, pero también hay que tener en cuenta que no es el día de antes, sino que mañana sería, a priori, ese anuncio en el cual nos mostrarían el próximo banner. Si es que hay, que ojo, no tiene por qué haber. En el caso de que haya algún tipo de banner, lo más probable es que salga Stain o Shigaraki Tomura. Yo sigo pensando que Stain debería llegar antes que Shigaraki Tomura, pero teniendo en cuenta que acaba de salir Aizawa y que Aizawa es un personaje speed y que Stain es un personaje speed, pues tampoco descartaría de esta forma que saliese antes Shigaraki, pero sinceramente no lo creo. De igual manera, pues bueno, yo os voy comentando las distintas alternativas que voy pensando. Mientras tanto, pues bueno, el tema del banner, por cierto, voy a aprovechar para hacer esto. Mientras tanto, os voy comentando cositas. El tema del pase de batalla, el tema del pase de batalla de Mina, aún no tenemos nada confirmado respecto a cuándo va a llegar o cuándo va a salir. Así que simplemente seguid suscritos al canal, mantener las notificaciones activadas y demás, y yo os iré informando de absolutamente todo. Por cierto, esto hacedlo siempre, de verdad. Una vez hayáis completado vuestros legendarios semanales, a no ser que tengáis algunos personajes excesivamente potentes, con los cuales podéis hacer dieces o superiores, que mis recomendaciones hacer dieces, pues básicamente hacéos las máximas posibles unos, cuatros, etcétera, para conseguir planos y así poder seguir mejorando vuestros equipamientos. Muy seguramente tengáis un vídeo pronto en el cual hable en particular para cómo mejorar tu gear y demás, porque ahora, insisto, he aprendido muchísimo más sobre el juego y creo que tengo muchas más formas de ayudaros y sobre todo mucho más conocimiento del que tenía hasta ahora. Así que insisto, pronto tendréis más contenido al respecto. Pero bueno, en términos de mantenimiento, no hay mucho más que comentar. Simplemente que el banner va a durar un día más, que había gente preocupada por esto. Oye, se acabará el banner. No, el banner de Aizawa va a durar tal y como pone su fecha hasta el día 7, al igual que el de sus cartas y al igual que el de la activa de Endeavor. Una semana de banner que ha sido un poco extraña, porque hasta la fecha todos los banners promocionales habían durado dos. En particular que sea Aizawa y que dure un poquito menos, pues lo podríamos tomar como algo natural. Teniendo en cuenta que Aizawa, algunos de nosotros ya lo pudimos conseguir con el evento free to play, entre comillas, del inicio del juego. Pero de igual manera no deja de ser algo relativamente llamativo que únicamente dure una semana. Así que simplemente estar atentos al canal, ¿vale? Mañana tendremos contenido, mañana tendremos información y es posible, es posible que tengamos algún tipo de anuncio, ya sea el del pase de batalla de mina o el del próximo banner, que a priori sería el de stale, como os acabo de mencionar. También hay gente preocupada por el tema de, lo sigo diciendo de siempre, esto ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, sigue la gente un poco preocupada con el tema de Taiwan. Yo obviamente no os voy a mentir, también tengo mis dudas al respecto. Y es que recordad que en Taiwan el contenido hasta la fecha ha salido de una forma muy lenta. De hecho, hasta hace nada, el último personaje que había salido, que fue, si no recuerdo mal, Shigaraki, había salido como hace dos, tres meses. Y ahora acaba de salir Mina ha sido. Recordad que son dos versiones totalmente distintas y que es incluso posible que la versión taiwanesa haya estado esperando hasta que saliese la versión global y pudiese básicamente llegar a, por así decir, a su mismo ritmo, para ponerse las pilas y seguir sacando contenido. De igual manera, ya han dicho en muchas ocasiones los jugadores, perdón, los desarrolladores de la versión global, que la versión global no tiene absolutamente nada que ver con la taiwanesa, que es una versión totalmente distinta. Así que, por ello, no deberíais preocuparos. Simplemente os recomiendo paciencia, calma y que sigáis las publicaciones de la versión, obviamente, global, tanto la europea como la americana, para estar al tanto de todas las novedades. Por cierto, voy a poner esto, que me estoy quedando sin batería en los cascos. Y mientras tanto, pues bueno, vamos terminando la raid, vamos terminando el agencia assessment que os mencionaba. Es algo que os recomiendo hacer todos los días. Recordad que diariamente se resetean las vidas de vuestros personajes en el COP y es algo que, si queréis aprovechar al máximo los recursos y conseguir los máximos recursos posibles, pues sería interesante que los gastaseis, ¿no? Pero, sobre todo, pues bueno, en estas vidas, ya empezamos con los cascos. Increíble. Sobre todo en estas dificultades tan bajas, en las cuales podéis sacar bastante profit con ningún tipo de esfuerzo. Ya estáis viendo que estamos jugando en auto y que vamos a hacer una S sin ningún tipo de problema. En alguna ocasión os podréis hacer una A, si os encontráis con aliados que a lo mejor no sean tan potentes, pero en la mayoría de los casos ya os digo yo que os vais a hacer una S sin ningún tipo de problema. Así que, sin más, vamos a terminar esta run y voy a aprovechar para preguntaros para que me digáis qué os gustaría que saliese mañana, qué os gustaría que se anunciase, cuál sería el próximo personaje que os gustaría ver de los confirmados o de los no confirmados. Oye, que también recordad que hay dentro del juego algún que otro archivo de algunos personajes. De hecho, recordad que ya se liqueó en su momento tanto Davi como... ¿Cómo se llama esta chica? Como Toga. Pero es que aparte dentro del propio juego también tenemos otro tipo de Assets, como los Assets de Present Mike y algunos otros personajes. Con lo cual, pues, hay muchas cosas que están por venir, o por lo menos eso es lo que yo espero. Y obviamente confío bastante en que lo veamos relativamente pronto. Así que, sin más, conseguimos una S. Vamos a ver si conseguimos planos, por favor. De aquí lo que más me interesan, obviamente, son los planos. Es lo que más necesito. Vamos a ver si tenemos algo de suerte. ¡Venga, hombre! ¡Está bien! Nos hemos quedado cerquita. Griné y pues no ha hecho nada, ¿no? Si todos fuésemos como Griné, pues en ese no se hacía, ¿no? Pero bueno, nada de planos, nada de planos y ¡planos! ¡Pum! Y aquí había más, ¿verdad? Siempre, siempre hay más. Siempre hay más planos de los que yo consigo. Pero bueno, sin más. No tengo mucho más que mencionar. El tema de los tickets y demás... Hoy ha venido una persona a preguntarme si... ¿Cuándo devolvían los tickets de Aizawa? Le he hecho muchísimas, muchísimas gracias. Y el banner de este sí que se va hoy, puede ser. No, también se va mañana. Que recordad que después del de Tokoyami, a priori, debería venir el de Bakugo, ¿no? Y creo que no me dejo nada más. Simplemente ir haciendo diariamente el evento del festival. Recordad que tenéis que loguearos. Clicad aquí el login. Aquí el eventito para progresar. Y también el Festival Summonish para ir vaciando la tienda. Mientras tanto, a los que estéis en los eventos Time, recordadlos también. Importante, todos los días. Mod Contest, Virtual Battleground, Boss Ride. En el evento en el que estéis. Yo, en particular, en el Mod Contest, le tengo que dar caña. Porque ya ha empezado la fase 2 y ni siquiera he terminado la fase 1. Que quiero mejorar las puntuaciones antes de pasar a la siguiente zona. Así que, ahora sí que sí, me despido por aquí. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. De nuevo, dejadme en los comentarios qué es lo que os gustaría ver en futuras actualizaciones. Mientras tanto, pues bueno, yo me voy a poner a hacer más cositas. A seguir gastando las vidas de mis personajes y poquito más. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Chau.